Desde la Unión de Juventudes Comunistas de España pusimos, hace semanas, rumbo a nuestro 13º Congreso. En él, camaradas de todo el Estado, actualizaremos análisis, profundizaremos en nuestra estrategia y seguiremos definiendo las tareas y objetivos que componen cada uno de nuestros pasos. Nos reafirmamos en que el comunismo es la juventud del mundo, asumiendo el compromiso de estar a la altura del momento que nos ha tocado vivir y hacer de nuestro Congreso el Congreso de todas las jóvenes que aspiran a un mundo mejor. Se trata de todo un reto político, pero también logístico y organizativo, que requiere del trabajo voluntario de cientos de militantes, así como de creatividad, altruismo y solidaridad de clase. Por este motivo, decidimos poner en marcha una campaña de crowdfunding, que nos den un pujón ante los desafíos económicos. Existen diferentes formas de hacer tu pequeña aportación. Elijas la que elijas, será mucho. Cuando el sistema nos golpea con su mayor ferocidad, cada granito de arena significa un gesto heroico. Ayúdanos a construir una vida a la altura de nuestras luchas.